El licenciado Fernando Rosa nos autorizó a regalar 50 saquitos de estos, saquitos de arroz de 25 libras cada uno, nos pidió que lo diéramos a 50 madres de los sectores humildes de Santiago. Yo el día que me lo mandaron no podía, ustedes están viendo el arroz aquí, me gusta la cosa en orden. Y ahora voy a proceder a entregarles a esas madres que han llegado hasta el estudio las que le dieron sus tiques, como es normal, para entregarles sus saquitos de arroz en nombre del candidato o precandidato a la sindicatura, cuidado con el carro mijo, a la alcaldía de Santiago, el licenciado Fernando Rosa. Muchísimas gracias a Fernando, ustedes saben que somos un programa abierto. Ojalá yo que todos los candidatos me trajeran sacos de arroz y comida para dársela a la gente. Este país necesita comida, así como yo digo que necesito educación, necesita comida. Que me traigan todos los candidatos, que venga Monchi, que venga la gobernadora, que vengan todos los precandidatos, que me traigan comida para dársela a la gente. La gente necesita esto. Venga por aquí mamá, ¿de qué sector viene usted? De los guandules. De los guandules. Pase por allá, el Moreno le va a entregar un saco, vamos a ver si rapidito. Venga, ¿y usted de dónde viene, señor? De Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Pase por allá, ¿usted lo viene de dónde? De los garajes. De los garajes. Pase por allá, ahí está Julio y está el Moreno del programa, están entregándoles su saco de arroz que les regala, no yo, eh, momentito, ya usted me dio el tique. ¿De dónde viene usted? De los garajes. De los garajes, pase por allá. Les regala Fernando Rosa, el licenciado Fernando Rosa, ¿su nombre cuál es? Cecilia Montero. Doña Cristina, ¿de qué sector? De la otra banda. De la otra banda, déme su tiquecito, aquí está doña Cristina. ¿Usted viene de dónde? De los guandules. De los guandules, vamos allá, vamos para acá, correcto, muy bien. Bien, usted, hágame el favor, ¿usted viene de dónde? De los garajes. Venga, 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 por aquí, venga, venga, déme su tique, este es el tique, vealo, ahí Julio, démele su arroz, eh, que le manda, vengan, vengan, licenciado Fernando Rosa, se lo está regalando, ¿usted viene de dónde? De los guandules. Correcto, mire, coja su arroz ahí, gracias mi amigo Héctor Cepín también, que me ayuda allá en los guandules, ¿de dónde viene? En los garajes, ¿de dónde viene usted? De los guandules. De los guandules, vaya por allá, coja su saquito de arroz, que se lo envía Fernando Rosa, ¿usted viene de dónde? Yo soy del sur. ¿De dónde? Del sur. Del sur, ¿pero de qué barrio en Santiago? De Nibaje. De Nibaje, allá de Nibaje, déle para allá a Nibaje, eh, siga por aquí, seguimos ahí, Julio, entregándole su saquito de arroz, que le mande el licenciado Fernando, ¿usted viene de dónde? De Ato del Yaque. De Ato del Yaque, de Melea, Ato del Yaque, Julio, su saco de arroz, ¿usted viene de dónde? De La Joya. De La Joya, ya es joyera, eh, la joya y los pepines antes en el carnaval, sigan por aquí, muchísimas gracias a usted, doña, por venir al programa, ¿y usted viene de dónde? Fuego. De Cien Fuegos, bueno, yo pensaba que era 101, son Cien Fuegos, gracias, Dios lo bendiga a usted, ¿usted viene de dónde? Cristo Rey. De Cristo Rey, tiene su ticket también aquí, siga por aquí, ese es pepinera, eh, doña Mecho. Hasta la muerte. Hasta la muerte, correcto, pepinera. ¿Usted viene de dónde? Cristo Rey. De Cristo Rey, démele su saquito de arroz, de Cristo Rey, ¿y usted viene de dónde? De Villajagua. De Villajagua, eh, de los diferentes sectores de Santiago, ¿usted de dónde viene? De Nibaje. De Nibaje, ese de Nibaje. Que el Señor me lo bendiga. El Señor me lo bendiga a usted también, eh, ¿y usted viene de dónde? De Nibaje. De Nibaje, ay, qué chulo, la gente de Nibaje también. Fernando Rosa le envía eso, eh, ¿usted viene de dónde? De los guandules. De los guandules, mire su saco de arroz ahí, 25 libras, eh, ¿y usted viene de dónde? De Cristo Rey. De Cristo Rey. De el varón. La mamá del varón, qué bueno. ¿Usted viene de dónde? De el ciruelito. Del ciruelito, vaya, ciruelito. ¿Y usted viene de dónde? De Villajagua. De Villajagua, démele ahí su saquito de arroz, no hay problema. ¿Y usted viene de dónde? De los pepines. De los pepines, pepinera. Fernando Rosa me dijo que le enviara ese arroz a usted. ¿Y usted viene de dónde? De los pepines. De los pepines también. ¿Usted? Corre. Correcto, hay cuatro de los pepines, hay cuatro de los pepines. Ay, dámelo un close-up a mi mamá, doña Tala. Es mi mamá, doña Tala, la mamá de Julio. Julio, démele el saco ahí. Démele uno que pese 25 y una onza. Adiós, doña Tala. Mi amor, ahí tiene su saquito. Se los regala Fernando Rosa aquí en el programa. Míralo ahí, doña, coja su saquito ahí. ¿Y usted viene de dónde? Bellavista. De Bellavista. Dámele su saco ahí de Bellavista. ¿Y usted viene de dónde? De Nivaje. De Nivaje, Nivaje, Bellavista. ¿Y tú vienes de dónde? Olla del Caimito. Olla del Caimito, Dios mío, cuánta gente. Dámele su saquito ahí que viene en el nombre de Fernando Rosa. ¿Y su tique? ¿De dónde viene usted? Villajagua. De Villajagua. Villajagua, correcto. Adelante, ¿tú vienes de dónde? De los pepines. De los pepines también. Adelante, míralo ahí. Aquí están los tiques. ¿Usted viene de dónde? Baracoa. Baracoa, la gente de Baracoa. ¿Sigue ahí? ¿Y tú vienes de qué barrio? De Cristo Rey. De Cristo Rey. ¿Y usted? De Cristo Rey. De Cristo Rey también. Hay dos de Cristo Rey. Dámele la doña. ¿Usted no tiene tique? No, señor. ¿Y de dónde? ¿A dónde vive usted? En Cristo Rey. Dámele el saco a yo. No hay problema. En Fernando. Fernando Rosa. Eso no soy yo. Eso es. Yo vine ayer. ¿Usted tiene tique? Espérese. Yo vine ayer. ¿De dónde es usted? Yo de la carrera. Dáselo, no hay problema. ¿Y usted vino ayer? ¿Qué pasó? Que no lo pude conseguir. Dale la roja también. ¿De qué barrio usted? De ahí. ¿Tu abuela tiene ya? De la cañada a Burgo. De la cañada a Burgo. Está bien. No hay problema. ¿Quedaron ahí cuándo? Aguadas a cuatro fundas. Pásenlo a cuatro gente. Pobrecito. Y fuera. ¿Eh? Gracias Grisel. Gracias por el cariño. Gracias en el estudio. Y gracias a Fernando Rosa que nos envió el arroz para darlo hoy. Ya ustedes vieron. Lo vimos. Quedaron ahí cuatro fundas. Se la voy a dar a cuatro personas mayores. A nadie aquí en el canal. Que conste. Cuatro personas mayores de cualquier barrio de esos. Nosotros continuamos con la mejor forma de decir. Buen provecho.